Repetidas ocasiones, el hombre más grande del planeta, hablo de Jesucristo, el más grande. Y gracias a él, toda la humanidad, o casi toda la humanidad, vamos a poder vivir eternamente, jóvenes, saludos y fuertes. Gracias a él, haya pagado lo que nuestros primeros padres hicieron. Bueno, esto es una realidad, pero los negocios de la religión organizada, bueno, la falsa religión, claro, no tiene que ver con Jesucristo, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Un negocio de hacer fortunas, violar niños y asesinar gente, y otra cosa es aliviar el mundo de un sistema satánico, y del dolor, y de la enfermedad, y de la muerte. Llega a España un gran monarca. ¿De quién? ¿De dónde? Bueno, hay muchas profecías que no vendrán en los medios, de momento, algo así. De que, múltiples profecías, de que llega a España en el tiempo de fin ahora, tiempo de gran angustia, de problemas económicos, sociales, un gran monarca. Un monarca, un monarca emprendedor, justiciero, revelador de misterios, y que va a hacer rica España. Ahí voy a tocar un punto. ¿Cómo voy a hacer rica España como gran monarca? La gente se preguntará, ¿no? Es muy reducido lo que puedo explicar, porque claro, decir cosas de este calibre, cómo, de qué manera, argumentando las políticas de izquierda, derecha, los reyes, la religión, el Estado, las logias, es muy complejo. Así que hay que reducirlo todo de una manera muy simple. Muy simple. ¿Cómo se va a hacer rica España si hay cuatro millones de parados o más? Y nadie se imagine eso ni en sueños, que algún partido político va a decir, no lo ha dicho ni lo dirá nunca. Bueno, pues mira, cuando mi partido es Trenación, como partido presidente del gobierno, partido oficial, que rija los destinos de España, voy a acabar con todos los parados. No se le ocurre ni en broma. Y sin embargo, yo no soy un partido político, y yo sí lo puedo alegar, y saben que lo voy a hacer. ¿Y cómo lo saben? Me conocen mucha gente, llevo muchos años ya. En lo secreto, porque claro, no son tontos, siempre, aunque sea muy secreto, lo saben. Porque hay un servicio secreto, especial, el CNI en España, como lo hacía en Norteamérica, que están conscientes de cualquier cosa, eventualidad, que aparece, un personaje molesto o peligroso, o como sea, o futurista, que dicen, cuidado que investiguen a esta persona y dicen, hostia, pues es verdad. Alberto Canosa. ¿Cómo voy a hacer rica España? Muy sencillo. Con descubrimiento. Ahora, la pregunta siempre es por qué, bueno, si hay descubrimientos, están ahí, gigantes dentro de rocas. Están en España y en todo el mundo. La cueva de Hércules está en España. La mesa de Salomón está dentro de la cueva. El robot construyó por Salomón. Además, hay testimonios históricos de que el rey Rodrigo vio al robot. Incluso habló con él. Un robot. Había en la Catedral de Toledo, en la Capilla de Santiago, otro robot que destruyó la Inquisición, pero que era función, un robot metálico, que se movía, andaba, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo voy a hacer rica España? Ahí está en España el Arca de la Alianza, traída por Salomón en una nave voladora en seguridad a España, cuando por dos veces Dios mandó quemar el Templo de Salomón por la rebelión de los judíos, la desidia, el egoísmo, la rabia, el fanatismo. Mataron hasta Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso lo van a pagar. Eso lo van a pagar. No es que no han pagado por destruir. Dios destruyó el pueblo, mandó dos veces destruir el pueblo. Una vez el rey de Babilonia, Nabucodonosor, 70 años de esclavos, todos los judíos, a Babilonia. Luego dice que se arrepintieron, tal. Luego, en el año 70, todo el imperio romano ha destruido todo Jerusalén y Israel, quemar el Templo y se acabó. Esparcido los judíos por todo el mundo. Y nadie, ningún judío, sabe ni puede atestiguar de qué tribu era. Desaparición. En la mente está borrada. ¿De qué tribu era? ¿Había doce tribus? Ninguno. ¿Había unos levitas? Ninguno. ¿De la familia de Aarón? Ninguno. Todo está olvidado. Como un ordenador que se borra un programa y así está borrada la mente humana. Bueno, en España está la nave de Salomón, cargada de oro, porque venía Salomón cada tres años a España. Lo dice la Biblia. Es nave hecha en España, en Tarsis. Dice que Salomón hizo naves en Tarsis. ¿Pero naves de qué? No dice barcos, naves. Pues de hecho es reconocido ya en todo el mundo que el nobre Salomón está extendido por toda la tierra. Cada vez aparece más lugares y se llama de Salomón. Estuvo por toda la tierra. Las minas de Rey Salomón, la isla de Rey Salomón, la cueva de Rey Salomón. Bueno, sí, está por todo el mundo. Pero se centró todo en España. Luego están saurios dentro de rocas, gigantes dentro de rocas, las madres de los gigantes, cuerpos de demonios, dentro de rocas con cabezas alargadas. Cuerpos, no esqueletos. La UNESCO mandó quemar miles de esqueletos gigantes y de cuerpos de los demonios con cabezas alargadas. Allá en los hipogeos de la isla de Malta. Siete mil esqueletos. ¿Qué hacían allí? Y los gigantes, los esqueletos, ¿ha visto alguno en un museo? Ni uno. La UNESCO quemalos todo. Estaba en una armadera de Misericordia. Y mucho más descubrimiento. Revelaré todo. Todo. Enigmas, pirámides, Moai, la Línea Pascua, las líneas de Nazca, los obeliscos. Todos estos misterios. Los revelaré. Ahora, el punto que quiero decir. Bueno, ¿y cómo va a ser rica España? Muy sencillo. Bueno, al sacar estos descubrimientos, se fijará la atención del mundo en España. Del mundo. Claro, no sé, la mesa de salmón. El cronovisor de salmón. Un robot hecho por salmón impresionante que no puede tocar a nadie. Indestructible y que puede destruir la tierra. El arca de la alianza hecha por Moisés a los pies del monte Sineí. Cuerpos de demonios perfectamente conservados dentro de rocas. Cuerpos de gigantes dentro de rocas. De las madres, los gigantes. Cuerpos de saurios. Todo esto traerá la atención del mundo entero a España. España ya está preparada. España está haciéndose. El expresidente Rajoy, ya lo he dicho muchas veces, invirtió 4.500 millones de euros para hacer nuevas carreteras. Ahí ya creo que ya están, los tienen ya, 18 aviones de Iberia. 13 trenes de alta seguridad. Todo esto el presidente Rajoy lo mandó comprar. Creo que ya lo tienen en funciones. Vías de comunicación en los puertos marítimos. Bueno, nuevos aeropuertos. El aeropuerto de Barajas ampliándole. Se espera una visita de cientos de millones de turistas a España como nunca ha habido. Hasta 300 millones de chinos han visto Toledo. Se han hecho programas de Toledo los chinos para que ya vean, huelan los inversionistas qué va a pasar en España. Lo saben. Los medios ocultistas, porque todos los reyes políticos, vaticanos, tienen como consejeros medios espiritistas. Y los medios, que son la palabra medio, mediador entre el espíritu y la persona en cuestión. El espíritu, ellos nunca van a decir entre los demonios. No, no dicen espíritu. No dicen demonios. Son demonios. Dios prohíbe el espiritismo. Lo condena en las leyes de Dios. Pero ellos tienen como consejeros, por eso hacen fortuna rápida. Los demonios no tienen inconveniente en dar miles de millones a quien sea, mientras les sirva. Lo dijo Jesucristo. El Jesucristo le prometió todos los reinos y el dinero de toda la tierra. Si le servía como los demás. Lucas capítulo 4, versículo 8 a 10. Mírenlo. Eso no lo dirá nunca la iglesia, ¿no? Bueno, trayendo todo el mundo a España, millones, ¿no? Habrá, claro, está ya preparada España. Es el país donde más restaurantes hay. Donde más restaurantes hay del mundo. Y donde más hoteles. Y se van a edificar más hoteles. Las playas, el clima de España. Luego los castillos antiguos, las viviendas antiguas, pueblos antiguos. Pero eso ya ha sido primordial. Pero estos descubrimientos harán posible que la atención del mundo entero, venga, para ya los inversionistas del mundo entero están oliendo. España. ¿Qué va a pasar en España? ¿Qué? Y ya las bolsas se mueven. España. España. Es una forma sobrenatural. Como gran monarca. Ahora, haré rico España sacando estos descubrimientos y atrayendo a todo el mundo inversionista que ya lo están preparando a España. Invertir lo que sea. En la noche a la mañana se hace rica España. O sea, todos puestos de trabajo. Nuevos hoteles, nuevas carreteras, nuevos traductores, oficinas, centrales de turismo. Luego, luego guías turísticas. Bueno, impulso a España. Yo no soy político. Pero yo deduzco que en dos años España hará falta mano de obra. Hará tanto trabajo, tanta riqueza económica, tanta divisa, que hará falta mano de obra. Hará falta... Y ya la está preparada. Extranjero, de África, o de Marruecos, o de Rusia, a España. Pero claro, eso es una realidad. Lo saben. Pero no quieren. ¿Por qué? Porque claro, la otra cara de la moneda es que, bueno, pero este tío... Dice, ¿este tío viene a España? Claro. Y saca los descubrimientos y nuestros negocios. Vaticano, logias, satanistas, reyes, opus de, kiritistas, satan... Bueno, todas estas organizaciones que tienen dinero del mundo se va abajo. Pues dice, este no solamente da riqueza a España, hunde nuestras organizaciones. Saco sacrificios de niños, asesinatos de niños, violaciones de niños, satanismo puro, mezclados reyes, nobleza, vaticano, ocultistas, neologias... Ahí está el punto, en cuestión. Ese es el punto. Y dice, no, no, si ya está riqueza a España lo va a hacer. Pero no. Y además, gran monarca. Este tío, gran monarca, todo el mundo va ahí con él, todo el mundo y lo que diga él se hace. Y este tío nos arrasa. Este tío viene con el rodillo... Y no le paramos nadie, porque ellos lo dicen y lo voy a hacer. Este tío no le untamos, no podemos untarle, no podemos convencerle de nada, no podemos atraerle, no le engañamos. No le ofrecemos un concordato ni miles de millones porque los va a tener y más. Porque posiblemente llegará a ser uno de los más prominentes económicamente, aunque cupo en el dinero, pero por los descubrimientos. Seré uno de los más. Me está esperando, lo he hecho muchas veces en Filipinas. Uno de mis descubrimientos, los tesoros del general Tomoyuki Yamasita. Más de 100.000 millones de dólares están esperándome. Lo sé dónde están los lugares enterrados de los tesoros del general Tomoyuki Yamasita. Bueno, pero eso es esa parte. Ese es el punto de gran monarca. Hacer rica España, uno de los... Lo haré. Y ya saben que es así, porque con el personaje con un poco de razonamiento, pues claro, si este tío saca la cola de Hércules, saca lo que dice y le dejan sacarlo, naturalmente que la atracción del mundo está en España. En un momento ya todo el mundo quiere venir a España a ver eso. O sea, se imaginan el arca de la Alianza en Madrid, un museo reinstalado, que todo el mundo vea el arca de Moisés, el poder de Dios que está activa todavía. Pero claro, el mundo sí, pero los que tienen miedo al arca dicen, cuidado que este arca, cuando entre en actividad, este nos arrasa a todos, a esta cama con todos nosotros. Ni hablar, que no lo dejemos. En la cueva de la Mesa de Salmón que dice, el cronovisor, ahí se verán los crímenes que hacemos. Ni hablar. Ahora, ese es el punto, hay que medir la balanza. Pero lo que se olvida uno y otro es que es la voluntad de Dios, el poder de Dios lo que se va a realizar. Y no me va a parar nadie, porque tengo a mi apoyo millones de ángeles. Y aparte, una querella impresionante, muy buena. Pocos, en general pocos, de momento. Luego serán todos. Ese sí, un gran monarca, único en la historia. Hay una paradoja, una metáfora, que es lo que voy a hacer, más o menos. Pero en metáfora, lo quiero explicar. Dice, es muy interesante, es una palabra interesante, un pensamiento. Dice, por ejemplo, dice, de un árbol se pueden hacer millones de cerillas. Esas cerillas de madera, ¿no? Una cerilla, eso. Generalmente las cerillas, antiguamente eran de estas, de cera y eso, ¿no? Y son de madera todas. Un árbol puede hacer millones de cerillas. Pero una cerilla, una cerilla puede quemar millones de árboles. Pensad en eso.